Tengo hígado graso. ¿Qué dieta puedo comer? Alimentos buenos para el hígado graso. El cuerpo almacena grasa en muchos tejidos para obtener energía. Sin embargo, este proceso puede ocasionar trastornos en el funcionamiento de diferentes órganos. Un caso emblemático ocurre con el hígado, ya que si el contenido de grasa es demasiado alto, podría provocar enfermedad por hígado graso. Hay dos tipos de enfermedad del hígado graso, enfermedad hepática alcohólica y enfermedad del hígado graso no alcohólico. El origen principal de esta última es la obesidad y los trastornos metabólicos asociados. Por ello, los cambios en la dieta son el tratamiento de primera línea para esta afección hepática. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Pautas básicas para una dieta. Número 1. Consume comidas regulares. Comer con regularidad ayuda a controlar el apetito, reduce los antojos y te ayuda a planificar comidas saludables. Comienza con el desayuno todos los días y trata de incluir tres comidas al día. Evita los horarios irregulares y decidete en tu plan de dieta la mejor manera de distribuir tus comidas. Número 2. Basa tus comidas en alimentos naturales bajos en calorías. Come alimentos que contengan carbohidratos complejos, fibra, proteínas, ya que pueden proporcionar energía continua y promover la saciedad. Los alimentos que reducen la inflamación o ayudan al cuerpo a reparar sus células son igualmente importantes. Utiliza en tu dieta alimentos como los siguientes. Panes, cereales, nueces, semillas, legumbres, frutas y verduras integrales. Proteína magra, en particular pescado. Al menos dos veces por semana. Pollo o huevos. Lácteos bajos en grasa. Número 3. Cambia a bebidas más saludables. Evita las bebidas endulzadas con azúcar, incluso los refrescos, licores, bebidas deportivas y jugos. Considera reemplazar con alternativas dietéticas. O mejor aún, elige agua. También es mejor evitar el alcohol, ya que incluso pequeñas cantidades pueden empeorar la enfermedad. Número 4. Reduce el tamaño de tus porciones. Usa platos y tazones más pequeños. Esto te puede ayudar a evitar el consumo excesivo de calorías. Recuerda comer lentamente. Masticar bien tus alimentos. Así, la sensación de saciedad hará que no comas demasiado en cada porción. Número 5. Planifica tus comidas con anticipación. Esto te ayudará a limitar la toma de decisiones improvisadas. Reducirá la tentación de comer algo para llevar. Y puede reducir los impulsos de comer, que te pueden llevar a comer en exceso. Trata de equilibrar tu plato para incluir una proporción grande de verduras, una porción de proteínas de tamaño de la palma de la mano y una porción pequeña de carbohidratos. Además de estas pautas básicas, algunos alimentos específicos pueden ser especialmente útiles para las personas con enfermedad de hígado graso. Alimentos recomendados cuando hay hígado graso. Ajo. El ajo es un alimento básico en muchas dietas y puede proporcionar beneficios a las personas con enfermedad del hígado graso. El ajo contiene muchos compuestos orgánicos a base de azufre, a los que se les atribuye sus actividades biológicas. Un estudio publicado en 2016 en Advanced Biomedical Research demostró que consumir un suplemento de ajo en polvo durante 15 semanas entre los pacientes con enfermedad de hígado graso disminuyó significativamente la grasa corporal y el peso corporal de los pacientes. Por lo tanto, el ajo puede reducir la cantidad de grasas en el hígado y prevenir o retrasar la progresión de dicha enfermedad. Ácidos grasos omega-3. Una revisión realizada por el Centro Médico Universitario de Nanjing, en China, ha presentado evidencia clínica que indica que los ácidos grasos poliinsaturados con 20 a 22 átomos de carbono de la serie omega-3 son bien tolerados y eficaces en la reducción de grasa hepática en pacientes con la enfermedad. Una ventaja significativa de los suplementos con ácidos grasos es que atenúan la progresión de la enfermedad, sin requerir pérdida de peso, lo cual hace que su efecto sea más rápido. Asimismo, estos ácidos grasos reducen eficazmente los triglicéridos plasmáticos, un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta revisión también evidenció que existe un componente genético para esta enfermedad. Ya se han conseguido alrededor de 20 marcadores genéticos, cuya presencia indica que existe un alto riesgo para desarrollar hígado graso. La ventaja que tendrías si conoces con anticipación que tienes alguno de estos marcadores sería tomar correctivos a tiempo y así evitar que se desencadene la enfermedad. Este tratamiento personalizado ya se está poniendo en práctica en varios países. Estos ácidos grasos se encuentran en una proporción alta en semillas, las de lino y las de chía. Pescado azul. Tradicionalmente es uno de los productos que más se asocia a estos ácidos grasos. Ejemplos, boquerón, sardina, atún y salmón. Frutos secos. Entre ellos las nueces, son las que aportan un mayor valor. Mariscos. También es una fuente rica de este ácido, que puede encontrarse en muchos de ellos como langostinos, cangrejos y ostras. Aguacate. Un excelente producto para comenzar a incorporar en ensaladas y sándwiches. Verduras de hoja verde. Este ácido también está muy presente en verduras de hoja verde como la lechuga o las espinacas. Crema de cacahuate. El ácido graso omega 3 representa el 10% de este producto. Avena. Dentro de los cereales, la avena es una de las que más contiene ácidos grasos omega 3. Café. Una revisión sistemática hecha por la Escuela de Medicina de la Universidad de California, demostró que el consumo de café se asoció con mejores valores céricos de enzimas hepáticas, como la ALT y AST, de una manera dependiente de la dosis de individuos con riesgo de enfermedad hepática. En los pacientes con enfermedad hepática crónica que consumen café, se observó un menor riesgo de progresión a cirrosis y una menor tasa de mortalidad por esa causa. Además, el consumo de café se relacionó con una mejor severidad de la esteatohepatitis en pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico. Concluyeron que en pacientes con enfermedad hepática crónica se debe fomentar el consumo diario de café. El café reduce el depósito de grasa en el hígado, ya que aumenta la oxidación de las grasas en el hígado y mejoran el metabolismo energético. Brócoli. Comer una variedad de verduras enteras es útil para las personas con enfermedad del hígado graso. Sin embargo, el brócoli es un vegetal que una persona con enfermedad de hígado graso debería considerar seriamente incluir en su dieta, de acuerdo a varias investigaciones. Un estudio realizado en la Universidad de Tokio en 2015 concluyó que el consumo de vegetales verdes ricos en sulforafanos, tal como el brócoli, es altamente efectivo para mejorar la función hepática, ya que disminuye el estrés oxidativo propio del hígado graso y reduce el daño celular al hepatocito. Té verde. Usar té con fines medicinales es una práctica que se remonta a miles de años. Una publicación hecha en el 2013 por Randomized Control Trial sugiere que el té verde puede ayudar a reducir los niveles de grasa en la sangre, disminuyendo el nivel de enzimas hepáticas en sangre luego de 12 semanas con un consumo diario de té verde. El té verde contiene unos componentes llamados catequinas y polifenoles, que son responsables de parte de sus propiedades benéficas. Ellos encontraron que los polifenoles disminuyen el contenido de triglicéridos en sangre y su acumulación a nivel hepático. Nueces. Las nueces son especialmente ricas en ácidos grasos omega-3 y pueden brindar beneficios a las personas con enfermedad del hígado graso. Una dieta alta en grasas saturadas induce a la muerte celular de las células del hígado. Por lo tanto, el Dr. Choi y colaboradores realizaron un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry en 2016 con ratones obesos, y se demostró que después de seis semanas, los ratones alimentados con nueces tenían un contenido de grasa hepática significativamente menor que los no alimentados con nueces. La conclusión de los investigadores fue que el consumo de nueces inhibe el desarrollo y o la progresión de la enfermedad del hígado graso debido, básicamente, a los ingredientes antioxidantes de las nueces. Proteína de soja o suero. Una revisión de 2019 publicada en la revista Nutrients reveló que tanto la soja como la proteína de suero reducen la acumulación de grasa en el hígado. La mayoría de los estudios de investigación muestran que la grasa del hígado puede disminuir hasta un 20% en las mujeres con obesidad, luego de consumir 60 gramos de proteína de suero todos los días durante cuatro semanas. La proteína de soja contiene antioxidantes, llamados isoflavonas, que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducen los niveles de grasas en el cuerpo. Agregar alimentos saludables a la dieta es una forma de controlar la enfermedad del hígado graso. Sin embargo, es igualmente importante que las personas con esta afección eviten o limiten la ingesta de ciertos otros alimentos. Entonces, vamos a hablarte de… Alimentos que se deben evitar como prevención, o si ya tienes hígado graso. Azúcar y azúcares añadidos. Los azúcares agregados contribuyen a los niveles altos de azúcar en sangre, que pasan al hígado, y allí son metabolizados para formar, entre otros compuestos, grasas. El azúcar está prácticamente en todos los alimentos procesados. Los fabricantes a menudo agregan azúcar a los dulces, helados, bebidas azucaradas como refrescos y bebidas de frutas, alimentos envasados y productos horneados. Hay que evitar los azúcares para ayudar a minimizar la grasa en el hígado. Alcohol. El alcohol es la causa más común de enfermedad del hígado graso que puede llegar hasta la cirrosis. Una persona con enfermedad del hígado graso debe reducir el consumo de alcohol, o preferiblemente eliminarlo por completo de su dieta. Granos refinados. Los granos procesados y refinados están presentes en el pan blanco, la pasta blanca y el arroz blanco. Los productores han eliminado la fibra de estos granos, altamente procesados, que pueden elevar el azúcar en la sangre a medida que el cuerpo los descompone. Y ya sabemos lo dañino que es el azúcar. La doctora Chul y sus colaboradores publicaron un estudio en el Sushi Medical Journal en 2018, en el cual participaron 1.273 personas vegetarianas y un grupo control equivalente de personas no vegetarianas. El estudio arrojó que si se reemplaza una porción de granos integrales por granos refinados, frutas o jugos de frutas, aumenta hasta un 12% el riesgo de hígado graso. Las personas pueden reemplazar fácilmente los granos refinados con papas, legumbres o alternativas de trigo integral y granos integrales. Alimentos fritos o salados. Es probable que demasiados alimentos fritos o salados que contienen abundante grasa saturada incrementen la ingesta de calorías y el riesgo de aumento de peso. Y ya sabemos que la obesidad es una causa común de la enfermedad del hígado graso. Agregar especias y hierbas adicionales a una comida es una excelente manera de condimentar los alimentos sin agregar sal. También puedes hornear o cocinar al vapor los alimentos en lugar de freírlos. Carne. Un estudio epidemiológico de seguimiento por 16 años, con un número grande de personas de 536.969, con edades comprendidas entre 50 y 70 años. Evidenció que el consumo de carne roja especialmente procesada está asociado con un aumento del hígado graso. Esto se debe a su alto contenido de grasas saturadas, sal, preservantes, aditivos y saborizantes. Estos síntomas podrían revertirse si los pacientes sustituyen la carne roja por carne blanca, particularmente no procesada. Es decir, las carnes de res, cerdo y fiambres se deben sustituir por el pescado, el tofu o el tempeh. Estos dos últimos provenientes de la soja. Sin embargo, el pescado azul salvaje puede ser la mejor opción, ya que también proporciona ácidos grasos omega-3. El ejercicio regular es importante para todos. Sin embargo, proporciona beneficios adicionales para las personas con enfermedad del hígado graso, ya que combate la obesidad. De tal manera que mantener un peso corporal saludable con ejercicio puede ayudar a una persona a controlar y reducir los síntomas de hígado graso. Si la dieta y el ejercicio no tiene el efecto deseado sobre los síntomas de la enfermedad del hígado graso, puede ser el momento de consultar a un médico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Que si tengo hígado graso, ¿qué dieta puedo comer? Alimentos buenos para el hígado graso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias por ver el video.